Actualmente soy gerente de investigación y desarrollo para Organización Hércules. Organización Hércules es una compañía metalmecánica, tiene cuatro líneas de negocio, una comercialización de productos para autopartes, dos líneas de manufactura para autopartes y una línea de manufactura para productos agrícolas del sector azucarero. Como gerente de investigación y desarrollo principalmente me encargo de desarrollar todo lo que son productos nuevos para la organización, todo lo que tiene que ver con nuevas líneas de negocio. Principalmente aplico lo que tiene que ver con ingeniería de materiales, que fue uno de los enfoques que tomé durante mi pregrado. Y eso ha permitido forjar todo lo que es desarrollo de procesos y productos nuevos que hoy en día han permitido que sea la gerente de investigación y desarrollo dentro de la organización.